¿Qué tal queridos amigos? Aquí otra vez haciendo un videíto informativo. Yo soy Tachi López y quiero enseñarles sobre el camaleón de vel. Ya que tuvimos la dicha de lograr reproducirlos, tenemos una pareja reproductora y estamos aquí sacando babies en Guatemala. Vamos a hablar algunas generalidades de ellos, pero quiero mostrarles cómo los tengo. De hecho, ellos están en una caja de cristal con vegetación artificial y algunos tronquitos. Se les colocan pues siempre sus cucarachitas para que ellos coman y nosotros les colocamos vaselina en la parte alta para que las cucarachitas no escapen. Ya que ellos son insectívoros, pero las cucarachas son bastante, bastante escapistas. Vamos a sacar uno para que los puedan ver. Los babies camaleoncitos, son bastante lindos ustedes y curiosos. Me encantan, miren qué belleza. Los colores, si se estresa, cambian de color. De hecho, la gente piensa de que ellos cambian de color con donde la superficie que estén. Eso es bastante difícil. Realmente lo que sucede es que su estado anímico dicta los colores que puede tener, ¿verdad? Si él está triste, si él está asustado, está estresado, se pone de color negro. Pero ya cuando están a punto de dormir o se relajan, su coloración es bastante, bastante menta, como verde menta, ¿verdad? Hay de colores azules, hay diferentes coloraciones. La ventaja de estos animalitos es de que se adaptan muy bien al cautiverio. Ellos son originarios de Yemen. De hecho, les dicen en camaleón Yemenes o Yemen y Arabia Saudita, si no estoy mal. Ellos viven en las zonas montañosas de esos países. Son completamente insectívoros. Esto es de las pocas especies que pueden adherirse a la dieta. Algunos factores aparte de los insectos o alguna dieta aparte de los insectos podrían ser flores o alguna vegetación. Pero eso lo hacen en la naturaleza para poder extraer agua de ella. Ahora nosotros les damos un poquito de polen también para enriquecerles con vitaminas y minerales la dieta. Ellos sí necesitan, sí o sí, que se les suministre carbonato de calcio en la dieta. Eso es una o dos veces por semana, donde nosotros talqueamos los grillos o las cucarachitas o los tenebrios que les demos de comer. Y al estar bien empanizados con carbonato de calcio, ellos los consumen y consumen el calcio. Ahora les voy a explicar algo bien importante que a veces las personas no cuidan en su camaleón. El camaleón de velo necesita ciertos parámetros. Entre ellos está el calor, está la humedad, está la radiación y está la alimentación. Y en el caso de la radiación, pues si no se la proveemos por medio del sol, porque el sol es una fuente natural de radiación, se la podemos proveer por medio de un foco UVB. El foco UVB les va a dar radiación, ¿sí? Se lo podemos colocar unas 4 o 6 horas al día. Y ese foco lo que ayuda es la síntesis de la vitamina D. La síntesis de la vitamina D es fundamental, porque si nosotros le proveemos calcio o suplemento de calcio, carbonato de calcio, no lo va a poder absorber si no tiene la vitamina D. Y la vitamina D viene de síntesis por la radiación, o sea que una cosa lleva a la otra. Y si quieres que tu camaleón esté saludable, le tienes que dar carbonato de calcio y radiación por medio del sol o un foco UVB. Y con eso él va a estar saludable. Ellos comen diario, ¿sí? Entonces tienes que proporcionarles cucarachitas, grillitos, tenebrios o variarles la dieta con diferentes tipos de insectos para que sea más enriquecida. Ellos tienen un crecimiento muy acelerado. Créanme, este bichito nació en un huevo que era la mitad del tamaño que él tiene ahorita. Y ya tiene mes y medio y ya duplicó su tamaño con la dieta que le damos. Entonces es importante que cuide su alimentación y también sus parámetros para que crezca saludable. Puedes ver cómo mueve sus ojitos telescópicos en diferentes direcciones. Esa es una cualidad que tienen únicamente los camaleones. Otra cosa importante es de que la diferencia entre macho y hembra sí existe un demorfismo sexual, ¿verdad? O sea, se puede diferenciar muy bien un macho de una hembra adultos por el tamaño del velo que desarrollan en el casquete o en la cabeza. El velo del macho es mucho más grande que el de la hembra. El macho vive mucho más años. También el macho puede llegar a vivir de 6 a 8 años. La hembra a veces no supera los 6 años por el desgaste reproductivo. Entonces las hembras crecen tan acelerado que pueden aparearse ya a partir de los 6 meses. Pero eso no quiere decir que sea correcto. Nosotros en cautiverio esperamos que se apareen a partir de un año de edad. Para que ya tengan la madurez tanto física como en conducta para poder llevar a cabo la reproducción. Estos son tan prolíferos ustedes. Miren, por ahí andan escondidos los otros camaleoncitos como dicen, no me muevo, no me ven. Pero ellos son tan prolíferos que pueden opositar las hembras hasta 60 huevos ustedes. Podrían ser quizás hasta más, pero el promedio o el rango es de 30, 40, 50 huevos. Nosotros, nuestra camaleona tuvo 30 huevitos y todos nacieron. Gracias a Dios todos están en perfectas condiciones, ¿verdad? Otra cosa importante es que si tú apareas a tu camaleona antes de tiempo, puede que no pueda opositar o poner sus huevitos. Y eso le va a provocar la muerte. Por eso espera el año si quieres reproducir a tu camaleón yemen o velado. La otra cuestión es de que después del apareamiento tienes que separar al macho y la hembra después de que hayas visto que se hayan apareado una o dos veces. Y ella va a opositar a partir de un mes o mes y medio. Entonces tienes que ponerle una macetita con sustrato. Puede ser fibra de coco, perlita, vermicolita, epitmos o turba rubia molida. Verá cualquiera de esos sustratos o la mezcla de ellos y humedecerlo. Humedecerlo, entonces ella va a escarbar y ahí va a poner sus huevitos. A partir del mes o el mes y medio después de aparearse. Y la incubación va a tardar de cuatro a seis meses, ¿verdad? Puede variar según la temperatura. Entonces ya después de eso empiezan a nacer los camaleoncitos. Son hermosos. La verdad que a mí me encantan, ¿verdad? Ahora se ha vuelto una mascota de moda por las películas como Rango, como Enredados, ¿verdad? Pascalito, porque era un camaleón. Entonces son animales súper, súper entretenidos, pero sí quieren ciertos cuidados. Recuerda que como es una mascota o un animal arborícola, necesita de un lugar donde poderse subir. Si él no tiene donde escalar como ramitas o plantación artificial, se va a estresar. Va a dejar de comer y puede llegar a morir. Es importante que tú le des una muy buena fuente de agua. Ellos toman agua en movimiento, ya sea una fuente, o los atomizan dos o tres veces al día. La temperatura también es fundamental. Son de zonas montañosas, pero semidesérticas, ¿verdad? Entonces la temperatura en el día no les puede bajar de 24 grados Celsius, sino mantenerse en un 26, 27 grados Celsius. Por la noche sí tienes que bajarle de 6 a 8 grados Celsius. O sea, bajarle la temperatura más o menos a 18, 17 grados Celsius, con la finalidad de que tengan sus ciclos completos de temperatura, al igual que los ciclos de luz. Entonces, si no desciendes la temperatura por la noche, ellos se van a estresar por tratar de termorregularse. Algo que ellos no pueden porque son reptiles. Recuérdate que los reptiles son ectotérmicos. Quiere decir que no pueden autorregular su temperatura. Tienen que buscar una fuente externa, ya sea de calor o de frío, para poder ellos termorregularse. Entonces, al no encontrar cómo termorregularse por tener mucha temperatura, terminan muriendo por estrés. Entonces, tienes que cuidar. Son bichitos súper lindos. Recuérdate que cuando ellos se están mudando, son de zonas que no son húmedas. No es la humedad, se las proporcionas de pequeño, porque ellos nacen en las épocas de lluvia de esos lugares. Pero ya conforme van creciendo, bajas la humedad. Y no puedes humedecerlos cuando están mudando. A veces la gente se confunde. Ellos mudan por partes. Empiezan a caerse los pedazos de piel de escamas para regenerarla, ¿verdad? Porque cada vez que crecen, pues nacen escamitas nuevas. Entonces, cuando eso está sucediendo, no lo humedezcas. Vas a entorpecer su muda, porque son de zonas semidesérticas. Aparte, son los reptiles tropicales, como la iguana, que sí necesita humedad para poder mudar. O las serpientes, ¿verdad? Algunas, bueno, casi la mayoría necesitan cierta cantidad de humedad para poder mudar. Ese es el dato que te quería dejar hoy. Ya se estaba durmiendo en mi dedo. Ustedes, qué divertido. Pobrecito. Ya lo estoy molestando. Pero era para enseñarles un poco sobre sus cuidados. Ellos pueden tener diferentes coloraciones, ¿verdad? Va desde el azul hasta el verde menta, el café, el marrón. Los más vistosos son los machos. Las hembras no tanto, pero son lindas, ¿verdad? Entonces, esa es la información que les quería enseñar el día de hoy sobre los camaleones de velo. Oye Menes, que el nombre es científico Caliptratus. Y espero hacerles más videítos lindos sobre animales, sus cuidados básicos y su reproducción. Soy Tach López y les mando un fuerte abrazo desde Guatemala.